¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video con las últimas novedades de actualizaciones de Royal High. Todos, todos los miércoles y sábados estamos en directo desde YouNow. Es super mega divertido y sería fantástico si también nos acompañas. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado y aquí en pantalla puedes ver los horarios. ¡Nos vemos! Está confirmado que muy prontito llegará una nueva actualización de Royal High, donde llegarán nuevas telas y diseños para nuestros accesorios y también nuevas y super divertidas historias para la Fuente de los Sueños. Además, la encargada de las historias de la Fuente en Royal High también comentó que estaría escribiendo algo para la nueva escuela. Me pregunto qué podrá hacer, ¿acaso tendremos historias de la Fuente con temática de la nueva escuela? Y si es así, ¿qué tan cerca está la llegada de la nueva Royal High School? Realmente por ahora no sabemos mucho, solo que el equipo de Royal High está escribiendo algo para la nueva escuela. Si te gusta estar al pendiente de todas las novedades y actualizaciones de Royal High, incluso antes de que lleguen al juego, suscríbete, activa la campanita y deja tu super cute me gusta. Uno de los desarrolladores de Royal High ha comentado que había hecho encantadoras estrellas fugaces que podríamos ver por la noche desde Playa Diamante, pero parece que algo no salió bien y no le gustó como quedaron, pero dijo que tal vez las haga de nuevo. Así que es bastante posible que tengamos hermosas estrellas fugaces en alguna de las próximas actualizaciones de verano. Y hablando de próximas actualizaciones de verano, ya les había comentado en un video anterior que está super confirmado que tendremos nuevas misiones en Playa Diamante, y seguramente serán muy parecidas a las misiones que llegaron en año nuevo. Lo que significa que también tendríamos nuevos accesorios que podríamos conseguir gratis al completar las misiones. Y si se preguntan cuándo llegarán estas misiones de verano, pues uno de los desarrolladores comentó que tal vez la nueva gran actualización de verano llegue en una o dos semanas. Y nos pide que por favor seamos pacientes, pues hay algunas sorpresas que no pudieron agregar en la primera actualización, y quieren agregarlas en la segunda gran actualización de verano, que llegará en un par de semanas a Royal High. La tercera y gran actualización de verano también se las había comentado en un video anterior, y se trata de una feria o parque de diversiones que estará al final de este muelle en construcción. La super talentosa persona que creó el nuevo Sex Fantasía de verano comentó que planea hacer nuevos peinados masculinos para Royal High, lo cual es perfecto porque realmente hay muy pocos. Además, es posible que también haga nuevos peinados femeninos, pues en esta publicación compartió un hermoso peinado con rizos en el que ha estado trabajando. El icono de Royal High ha cambiado, y ahora podemos ver a una linda chica que usa los audífonos de gatito, que podemos conseguir gratis en el nuevo evento. Yo creo que la chica de la imagen se parece mucho a Musa del Club Wins. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios, y si quieres saber cómo conseguir estos hermosos audífonos gratis, puedes dar click al video que te dejo aquí en pantalla. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!